¡Buenos días! Bueno, rápido y concreto, muchas gracias por estar acá en los programas de la administración pública y más con los grupos de ganas y ganas de ustedes, los muchachos que están haciendo su programa dentro de la administración en deportes. Contarles que estamos trabajando fuerte por el municipio, que no ha sido fácil, que trabajamos tanto por la tercera edad como por la juventud. Es el programa que hay que trabajar y es el programa que hay que hacer. Estar acá apoyados por ustedes es la voluntad de la alcaldía y de cada uno de nuestros secretarios que se encuentran acá. Y vamos a proceder inmediatamente a hacer la actividad que está programada por la Secretaría de Deportes y esperar precisamente que en el concurso de todos ustedes podamos hacer cosas importantes por nuestro municipio. Actualmente el municipio de Facultad de Teada está haciendo todo el trabajo de servicio social con diferentes entidades. Acabamos de estar con los niños que están en servicio social en lo que es deporte. ¿Qué es la idea? En esos proyectos de fortalecimiento de estos jóvenes es darles implementaciones para que ellos puedan participar en las actividades. Hoy dimos unas camisetas para que haya identificación de estos muchachos y en las actividades que ellos colaboran, en lo que hacen tengan una identificación de parte del municipio de Facultad de Teada. La labor que hoy se hace es que estamos con otro grupo aquí en el Parque Santander y escuchando precisamente inquietudes de los jóvenes con respecto a la problemática facultativa y haciendo el mismo compromiso de entregarles una forma de identificación para que dentro del servicio social puedan ellos estar identificados en esos programas. Gracias. 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 Gracias.